Yo creo que vamos a trabajar todos, la capacidad total, no solo lo que es San Juan y el Gran San Juan, sino en algunos departamentos que se alojan, también van a ser utilizados. Así que estamos trabajando en eso para poder lograr tener todo, con la expectativa que tenemos, totalmente todo colmado. ¿No solamente va a impulsar a la hotelería, sino a la gastronomía? ¿También piensan que va a haber mucho movimiento? Sí, 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 también nos estamos preparando, porque había eventos esos días que no se han podido postergar, pero sí se van a hacer también, pero yo creo que vamos a trabajar muy bien. El sector gastronómico va a prepararse para eso. ¿Cuántos turistas esperan? No, 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 podemos calcular todavía, pero se va a venir mucha gente, mucha gente. Lo que es un mundial de fútbol es el evento más importante a nivel mundial. Siempre tenemos la oportunidad de estar en diferentes lugares, es impresionante la cantidad de gente que mueve. Así que imaginate que eso va a pasar en San Juan. Bien, ¿y los trabajadores están preparados para recibir estos turistas internacionales? Sí, 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 nosotros estamos haciendo mucha capacitación y eso es muy bueno para el sector, y colocando mano de obra en los diferentes sectores que lo necesita, ya que hace falta mucha gente. Así que estamos trabajando muy bien con la gente de la Secretaría del Turismo, con el Ministerio del Turismo, perdón, y de esa forma logramos hacer capacitaciones para poder lograr que el sector, todas las manos de obra que esté faltando, las podamos colocar. ¿Van a trabajar, van a recibir los dólares de los turistas? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí, no solo los dólares, sino euros, lo que sea. ¿Ya se han reunido? Bien, sí, lo termino. Sí, sí, así que no, eso es plata corriente, así que eso se recibe totalmente. ¿A qué cotización? Sí, todavía no sabemos, eso se está hablando, a ver a qué tipo de cotización recibieron. Bien, todos sabemos que es un efecto dominó, siempre decimos...